Las mesas de trabajo donde se presentaron ya esos 37 trabajos de ponencias es urbanismo, género, policía, consumo de sustancias, niñez, medios de comunicación, terapia cognitivo-conductual y cultura de paz. Las mesas de trabajo se estarán presentando en espacios dentro de Ciudadana del Arte, que serían de 4 a 6 de la tarde las mesas de trabajo. Por la mañana las actividades serían conferencias magistrales, que serían en el Teatro Fernando Calderón, de 9 a 2 de la tarde y tendremos también talleres por la tarde, más una feria de libros que estará ahí en el lobby del Teatro Calderón. Algo muy importante mencionar de este congreso, yo no tengo conocimiento de otro congreso que sea internacional, que estemos trabajando con 7 ponentes internacionales y 2 mexicanos. Estamos hablando de 9 conferencistas magistrales, expertos en el tema, expertos en la materia de su área. Si se dan cuenta, son ponentes, bueno, si a ustedes los buscan en internet, todos son referentes en sus ámbitos de estudio. Hemos querido abordar temas relevantes dentro de la seguridad pública, como lo es el urbanismo, es el tema de policía, género, niñez, medios de comunicación, participación ciudadana. Y con estos ponentes que estarán inclusive dando algunos talleres, pues vale la pena escucharlos, para nosotros es muy importante como gobierno del estado, escucharlos y que nos ayuden a evaluar y a mejorar las políticas públicas de prevención social de la violencia y de la violencia. El objetivo fundamental de este congreso tiene que ver con difundir los resultados de investigaciones en prevención de la violencia y construcción de paz. En este sentido hay que mencionar que uno de los resultados que se van a estar llevando, o que tendrán, digamos, como precisamente consecuencia a este evento, es una publicación, una serie de investigaciones que se estarán aquí presentándose en este foro. También se presentarán las propuestas que contribuyan a la mejora de la seguridad ciudadana, es decir, no solamente, digamos, lo que tiene que ver con la investigación que está llevando a través de los universitarios, no solamente los universitarios, sino otros actores en el país, sino, número dos, lo que tiene que ver también con proyectos, protocolos de intervención, y cómo han dado resultados, no solo en otros estados, sino en otros países, y aquí vamos a intercambiar las experiencias, me parece un evento de suma importancia, insisto, no solamente por los estudios de investigación que arrojará, sino también poder intercambiar, dialogar a propósito de las experiencias que se han adquirido en lo que tiene que ver con la prevención de la violencia y la cultura de la paz. Y, número tres, un objetivo también propio del evento es propiciar las relaciones de colaboración entre las distintas instituciones, es decir, no solamente la investigación, no solamente dar a conocer las experiencias, sino también a partir de ahí poder crear redes de colaboración entre instituciones, entre diferentes actores que han tomado como una de las prioridades el asunto de la prevención de la violencia, uno de ellos gobierno del estado, a través de esta subsecretaría, y por supuesto también la universidad, mucho a través de la unidad académica de psicología.